Toro Me perdonas, toro me perdonas Mi verdad está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego que hoy me puedas escuchar Si puedes perdonar, si puedes perdonar La paz llegará Si puedes perdonar, el amor vivirá Siempre vivirá Si puedes perdonar, el amor vivirá Siempre, siempre vivirá Si puedes perdonar, el amor vivirá